Colócate auriculares, manito Los espero el día de mañana en ImoTV, canal Movados Ahora sí, hablando del video del día de Today Quiero anunciarles que por fin han llegado las voces en español Por fin Como les dije anteriormente, llegan en tandas En este caso, han llegado 20 voces de héroes y las voces del campo de batalla Así como es cuando inicias Como por ejemplo el All Troops Deployed Y vamos a ver qué más tiene dentro del campo de batalla En cuanto a lo que corresponde a cómo colocar las voces en español Ustedes tienen que ir a la parte de configuración Estoy en el servidor avanzado, repito No en el servidor común Vamos a donde dice Voz del héroe Ahí tocan el botón Y bueno, ustedes descargan justamente la voz que quieran También está la voz en portugués También está la voz en turco Este idioma que no tengo nada más portugués Este tampoco, supongo que debe ser algo de árabe Y Bajasa Indonesia Bueno, lo único que tienen que hacer es seleccionar la voz Se les descarga Y una vez que se les termina de descargar Le dan a reiniciar Una vez que reinician Ya pueden testear las voces 100% en español Antes de continuar Quiero mencionarles cuáles son las voces en español en este video O sea, cuál es la primer tanda Tenemos a De los cuales hay 3 que dentro del lobby están bugueados de momento O por lo menos a mí no me funcionan Porque ya los he escuchado a todos Nana no me funciona Lolita no me funciona Y por último, si no me equivoco De estos 3 El Gord tampoco me funciona Capaz que es un bug O capaz que se escuchan dentro de la partida Pero no justamente dentro de lo que sería el lobby Cuando me refiero al lobby Me refiero a la presentación Ahora sin más Vamos directo a escuchar Las voces en español Experimenta La eufonía del sufrimiento Para mí La diversión es lo único que importa Espéralo Soy la luz de la luna que atraviesa la oscuridad Francotirador listo Dame un objetivo Deberías avergonzarte por no confiar en ti mismo El baile de los cisnes Es tan elegante y encantador Todo envuelto en llamas Los demonios se bañarán en su sangre La luz pertenece a los justos La combinación perfecta De poder y magia La noche ha caído Que la matanza Comience Todavía las espadas corren profundamente Por honor ¡Préndeme fuego y atravesaré la batalla! Hago lo que quiero hacer Bien, ahora que escucharon toda la primer tanda de las voces en español Faltan 3 o 4 Creo que el UNOX tampoco se escuchaba Por eso no la coloqué dentro del video Pero bueno, nada Ahora lo que vamos a testear es Dentro de la partida Justamente si se escucha Cómo se escucha Cuáles son las voces que van a haber Cuando matamos a un enemigo Cuando se largan los esbirros Etcétera, etcétera También quiero aclarar Que cada héroe De los que mostramos recién Tiene su voz dentro de la partida Y además de eso Quiero decirles que Si ustedes quieren que yo haga un video De cada héroe Mostrando las voces que tiene dentro de la partida De la primer tanda Denle el botón de like Revientenlo Y les prometo que hago un video dedicado Aunque me lleve 10, 15, 20 minutos O sea, la duración del video Y obviamente sin gameplay En el cual voy a poner Cada una de las frases Dentro de la partida De cada héroe Desde Gusion Hasta Bueno, el señor Valir Bienvenido a Mobile Legends Cinco segundos Hasta que el enemigo Llegue al campo de batalla Aplástalos Todas las tropas desplegadas Tecnología ¡Qué cosa más estúpida! ¿Por qué debería preocuparme por alguien más? ¡Estoy súper contento con mi cuerpo, Cyborg! ¡Doy miedo! ¡No te preocupes! ¡Soy solo un... ¡Imparable! ¡Tecnología! ¡Qué cosa más estúpida! ¡Imparable! ¡Imparable! ¡Asesinato doble! ¡Asesinato doble! ¿Qué estás mirando? ¡No vas con plan! ¡Maniac! ¡Savage! ¡Doy miedo! ¡No te preocupes! ¡Legendario! ¡Soy solo un niño! ¡Nada podría curarme de las heridas del desastre! ¡Un aliado ha asesinado a la tortuga! ¡Savage! ¡Maniac! ¡No te preocupes! ¡Savage! ¡Savage! ¡No te preocupes! ¡Savage! ¡Savage! ¡El Lord aparecerá pronto! ¡No lo guía! ¡Destruido en una torre! ¡Qué cosa más estúpida! ¡Bomba! ¡Nada podría curarme de las heridas del desastre! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Estoy súper contento con mi cuerpo, Cyborg! Así que todos esos que decían que las voces en español eran falsas, que no iban a existir, que hacían publicaciones en Facebook diciéndome que el video que había subido de las voces en español no iba a pasar nunca, que era solamente para alargar el tiempo y que la gente se olvide y bla, 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 bla. Coscu, ¿qué tenés para decirle, brother? ¡A tu casa, gorda puta! ¡Exacto, manito! Así que nada, muchachos, estas fueron las voces en español. Para la gente que sí estuvo ahí apoyándome y aguantándome, acá está su merecido, acá están sus voces en español. Y recuerden que si quieren que traiga las voces en español de cada uno de los héroes, es decir, dentro del campo de batalla, revienten el botón de like, compartan este video a tope, pero realmente a tope. Y bueno, voy a hacer un video específico de cada uno de los héroes, como acá pudimos ver el de Exbor, por ejemplo. El de Exbor, acá vimos absolutamente todas las voces que tiene, o sea, todas las frases que dice durante la partida. Así mismo podría ser con Gusion, con Alucard, etcétera, etcétera, etcétera. Sin más, en cuanto a contenido del video del día de hoy, me despido y los dejo con el insano gameplay. Y no olviden seguirme en Instagram. Siguiente, jugando el nuevo modo este Coliseo de la Sombra. Vamos a ver qué onda, brother. Vamos a ver qué onda, brother. Listo, perro. Dejamos una bombinha ahí. Convertiditra. Listo, brother. Me gusta, me gusta. Me piache, me piache el nuevo modo. Joaquín XD, me huele a que, a que vos no comprende. Ah, no, me estaba saludando el perro. Listo, estamos guchillos. O sea, para los héroes que tengan habilidades de distancia, nos viene 10 de 10 este gancho, perro. Ahí está, Nana súper molesta, Nana ultra molesta, perro. Listo, brother. Vale, la iniciación que metí ahí con el ganchito y el baúlcito, brother. Porque no sé por qué te digo baúl. Pero, gg voy, perro. Bueno, limpia rápido. Listo, brother, Gucci. Saluditos al Joaquín, brother. Brother, no me estoy sacando ni una puta, brother. Ahí está, lo persigue. Guarda con el flashecinio. Voy a meter, voy a meter la segunda cuando tengo la... Voy a meter el gancho, la cadena, bueno. Como se diga. Uf, buenísima, eh. Buenísima. Wenardo. Wenardium. Me pongo atrás de este. Ahí está. Listo, brother. O sea, jugar contra Nana en este modo es level Godin, eh. Hacemos la técnica del Rush, ¿no? Uh, mi vida. No, no se va a activar la pasiva, perro. Sigo vivo. I'm fucking alive, bitch. Uy, 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 uy. A este se convierte, pero en 50 mil. Mira como lo siguen todos los bichos, eh. Eh, tengo... Ay, no me alcanza para la ulti, brother. Efísima. Bueno, quedó stuneado al menos. Ay, me mata. Listo, perro. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, pana, cuidado, pana. Que nos cae la lluvia dorada, brother. Listo, brother. Al fin sacamos un aquí. Uh, uh, ¿qué haces acá? ¿Qué haces acá? ¿Qué haces acá? A dormir, perro. Listo, brother. Uy, le van a hacer Shang y la hacen mierda, eh. Brother, es que es insano, eh. Es puto insano este modo, brother. Voy a meter, voy a meter ganchito, voy a meter ganchito, voy a meter la cadena, brother. Bueno, se me activó la puta pasiva. Estoy a la mierda, eh. No sé cómo no me mataron. Mire otra metrallita, ok. Ok. ¡Hijo de puta! No puede vivir, man. No puede vivir, brother. Lo maté, maté a alguien. ¿Qué, qué, qué carajo? Ah, man. No, no. Es una mentira esto, brother. Es una puta mentira. Uf, la lluvia, perro. Eh, no, no, no. Nos está haciendo la envolvente, eh. Listo, ahí tenemos. Perro, pa' tu casa. Pa' tu casa, brother. A dormir, perro. Otra kill más me saqué. Puta subida de mierda. Eh, tengo ganchito y todo, eh. Pero tienes que tirar primero el gancho, imbécil. Es que, es que, a ver, soy medio tonto también, yo. Tira el primero, el primero el gancho, man. No seas idiota. Que te van a deletear, perro. Pa' tu casa, brother. A comer, perro. A comer, brother. A comer, brother. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ah, toma, 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 brother. Cómela, 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 cómela. Brother, match intenso, eh. Match competitivo. Rank en modo colisión de la sombra. Ok, estamos cubiertos, eh. Estamos cubiertos. Que hagan lo que quieran. Ahí está. Listo, brother. A tu casa, brother. A comer, perro. Ahí como nos activó mi, mi conejo. Mi gato, lo que sea. Brother, no me activó la pasilla por un pelo, eh. Yo me tomo el palo de acá. Uy, ¿este? Eh. Joputa. Anda a comerla, brother. A comerla a tu casita. Morí, 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 morí. Morí, brother. Listo. Eh, corta cura. No, no me rinda hacerme corta cura, eh. Está ahí nomás. Estamos cubiertos, brother. Estamos 100% cover. Listo, brother. Patugas, brother. A comerla. A comerla, perro. Momento de las nanas. Momento de las nanas. Pero no muera, no muera, man. Música. 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 Listo, Gucci. GG, perro. Easy peasy, and on busy. GG, boy. Easy peasy, and on busy. Música. 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 Me gustó, me gustó, me gustó, brother Estuvimos bien en la score igualmente Me gustó, brother, me gustó, brother Buena partida, buen modo Así que bien gente, este fue el video del día de chute Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado Si es así, no olviden dejar su rico niño venoso Venoso, like, también suscribirse al canal Y activar la campana para que YouTube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así que YouTube te avisa Pues te invito a que me sigas en las redes sociales Especialmente que te unas al servidor de Discord Donde ahí te robo especialmente a vos Y a cada una de las personas que se unen Avisando exactamente el momento Que subo video nuevo, ahora sin más Me despido por hoy, nos vemos en la próxima Y como les digo siempre, manténganse en la fucking bitch Lo que prey, juega a tres Una partida a tres, abrach, chau